¿Qué onda Cracks? Yo soy Geruk y en esta ocasión pues te traigo buenas, buenas noticias y es que vamos a realizar un nuevo sorteo en el canal, ¿ok? donde estaremos pues sorteando ya sea un mes de plus, un mes de now o una tarjeta de 10 dólares de PSN Card de Estados Unidos así que sin más vayamos a las bases del sorteo ¿Cómo vamos a participar? ¿ok? Va a ser muy, muy sencillo les voy a dejar, bueno, tienes que comentar en este video, ¿ok? no en el que estás viendo aquí en pantalla del sorteo, este es en el pasado solamente para que veas el ejemplo de cómo se va a realizar en este video tienes que dejar en comentarios, ¿ok? pues obviamente un comentario con un método de contacto ¿Qué es esto? puedes ser tu usuario de Discord y obviamente estar pues en el Discord del canal porque si no pues como te voy a contactar o bien puedes dejar tu número de celular para contactarte vía WhatsApp en caso de ser ganador o bien puedes dejar tu correo electrónico lo más seguro y más simple para todos sería que pusieran su usuario de Discord y que ingresen al Discord del canal ahí están muy, muy activos actualmente por el nuevo método estamos ahí buscando nuevas páginas y demás para poder verificar números así que si quieres participar eres bienvenido lo siguiente es dejar tu poderoso like y obviamente estar suscrito al canal ahí ya tenemos los primeros tres pasos y por último simplemente comparte este video en cualquier red social puede ser un grupo de WhatsApp, puede ser tu Facebook, puede ser tu Twitter, puede ser la red que tú quieras pero por lo menos una vez ocupas compartirlo y con esto ya estás participando el sorteo se llevará a cabo el próximo domingo 15 de agosto domingo 15 de agosto más o menos a las entre 7 y 8 yo creo puede ser un poco más temprano trataré de hacerlo más temprano para que más personas puedan estar en el directo igual no es requisito que estés en el directo para poder ganar por eso te estoy pidiendo tu información de contacto en el comentario para que no haya malas entendidos y al mismo contactarte y entregarte pues el premio de tu elección el plus lo puedes canjear en tu cuenta de Latinoamérica el código que te voy a dar lo puedes cambiar en cuentas de México, de Canadá, de Estados Unidos, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Perú, de Venezuela, de Honduras, etc. el código de PlayStation Now solamente lo puedes cambiar en una cuenta americana si no tienes te creas una y lo canjeas y ningún problema y el código de PCN Card de 10 dólares también ocupas una cuenta de Estados Unidos que si no tienes te creas una, lo canjeas y puedes comprar un juego sin más pues sería todo creo que está bastante claro si tienes dudas déjame en comentarios o contáctame en alguna de las redes sociales déjame tu poderosísimo like entonces comparte el video para que puedas participar y nos vemos hasta la próxima Chau! 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 Gracias por ver el video.